Me temo que hoy me toca llevar la contraria. ¿Qué hace aquí dentro? Que se vaya. Sácalo de aquí. Jaime, por favor. Pero es mi hijo. Tu hijo, película dirigida por Miguel Ángel Vivas, que ha dirigido también Secuestrados y ha trabajado bastante en televisión, también en series de mucho éxito. Tenemos un drama, un dramón, protagonizado por José Coronado, que seguro que lo conocéis. Esta peli ya se ha estrenado, está en los cines, podéis ir a verla. Y la mayoría de las críticas han sido bastante buenas, incluso diría muy buenas. Pero cuando yo fui a ver la película, salí mal. O sea, salí mal. No os voy a engañar, salí bastante mal. En líneas generales, creo que la película técnicamente está bastante bien. Está bien hecha. El trabajo de José Coronado es bastante bueno, lo ha hecho muy bien. Pero lo que es en sí la historia y cómo se desarrolla, no me ha gustado nada. Tu hijo cuenta una historia que ya hemos visto muchas veces y se podría resumir en qué serías capaz de hacer por tu hijo, esa relación entre madre o padre y su hijo cuando le ocurre cualquier cosa, sobre todo cosas malas. ¿Hasta dónde es capaz de llegar el ser humano para defender a su hijo, no? En general, el carácter de la peli es muy realista. De hecho, tiene secuencias muy duras que cuesta verlas y impactan bastante. Parecen reales, parece que estás viendo algo que ocurrió de verdad. Entonces, eso para mí contrasta demasiado con el desarrollo de la película que no me parece absolutamente nada realista. Entiendo el viaje que puede hacer un padre para defender o ayudar a su hijo, lo entiendo. Pero la escalada de violencia de esta película es tal que al final no me lo creo, no me lo trago. Porque tiene muchos agujeros y cosas que no son nada lógicas. Sobre todo porque el personaje principal, el personaje de José Coronado, es un cirujano, ¿vale? Es alguien que tiene una formación excelente y además es continua porque los cirujanos y cualquier médico tiene que estar constantemente formándose para su trabajo. Y esta persona, este personaje hace cosas por su hijo que no son nada lógicas. Está muy bien que te centres en la figura del padre y cómo desarrolla todo ese dolor por lo que le ha pasado a su hijo. Pero no me cuadra con lo que intentas venderme que es algo muy realista o que intentas mostrar algo que podría pasar. Lo siento, pero no me cuadra. Porque en esta historia hay más partes, influyen más partes. Como por ejemplo la policía, que queda bastante mal en la película. O sea, como no sirven para nada, no me van a ayudar, no puedo porque no me ayudan. O sea, a ver, hasta cierto punto, pero es que no lo sé. Además hay una de las escenas que hasta cierto punto te lo compro, pero hay fallos garrafales, de verdad, de decir, a ver, o sea, podrías haber hecho algo para solucionar esta situación muy fácilmente y no lo has hecho porque no sé muy bien por qué. O sea, no me creo que este hombre decida hacer ciertas cosas porque son muy opias. Y no me funciona. Tenemos otro personaje que debería estar muchísimo más presente en la película y como que da igual. Que es la madre, su mujer. Es la madre del chico y no aparece en la película, está ausente, no hace nada, no actúa, ni siquiera con las acciones de su marido, nada, o sea, no hace nada. La escalada de violencia es como... bueno, pues ya está, ¿sabes? Ya está, no pasa nada. No voy a negar que tiene un buen giro de guión, me gusta, me gusta, el concepto me gusta, pero una vez más, cuando está llegando ya el final de la película, la reacción del personaje de José Coronado no es nada, nada, nada lógica, nada. Por mucho que quieras a tu hijo, no me cuadra que a estas alturas la reacción en la película sea esa. No me lo trago, no me parece realista, ni natural, ni... no, o sea, no, quiero decir, hay unos límites en esto. De cierto modo, el mensaje que crea, pues no me gusta nada al final de la película. Hay un detalle en la peli que también se me hizo bastante repetitivo y son unas escenas en las que el protagonista está en el coche por la noche recorriendo la ciudad buscando, pues bueno, maneras de solucionar el problema. Con esa música muy típica de las películas de detectives y lo hace demasiadas veces, para mi gusto. Me cansé, quiero decir, que lo hago una vez o dos, vale, pero 30 segundos, casi, casi diría que un minuto de ese montaje de planos de él en el coche, no hace falta repetirlo tanto, creo que hemos pillado la idea. José Coronado trabaja muy bien, pero no me trago la historia. Lo siento, lo siento, pero no. Por mucho que sea el amor por un hijo, esa escalada no me cuadra con una lógica y hay muchos fallos. Muchos fallos de guión que se solucionan con cosas demasiado opias y que me di cuenta cuando estaba viendo la película y no entendía nada, no entendía por qué ese personaje hacía eso, que parece una tontería si lo analizas. Es que... y al final de la película ya me parece... pues vamos, la apoteosis del esto no tiene ningún sentido. Para mí, tu hijo es un 5,5, creo que es una película que técnicamente funciona, pero no me trago nada a la historia. Hay un punto en el que desconecté y dije, esto no tiene sentido, ¿por qué está haciendo eso? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, la pregunta es, ¿por qué? Y no me lo puedes justificar diciendo, es que es su hijo, es que es su hijo. No. En fin, esa es mi opinión, nos vamos a ver dentro de muy poquito. Pasadlo muy bien este fin de semana, cuidaos un montón y disfrutad del cine. Chao.